Carlos Joaquín González va a ser candidato a gobernador en Quintana Roo por otro partido de forma independiente, ya que de plano no será favorecido por el revolucionario institucional. Resulta que se rehusó a firmar el acuerdo priista para apoyar a un abanderado de unidad y tiene casi los pies fuera del partido tricolor. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. En la redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.